...informe realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El informe en estos momentos ha sido entregado oficialmente al presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, aquí en Palacio de Gobierno. Este informe de gobierno digital sostiene una serie de recomendaciones para el gobierno, teniendo en cuenta además que anteriormente se ha venido investigando, realizando investigaciones de parte de la OCDE para el cumplimiento de un gobierno digital en nuestro país. Recomendaciones que han sido adoptadas según la presentación de la OCDE. Vamos a escuchar en estos momentos a Salvador del Solar, presidente del Consejo de Ministros. Señora Bárbara Ubaldi, líder de gobierno digital y de datos abiertos de la OCDE, Señora Marushka Chocobar, de la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, señoras ministras, señores ministros, amigas y amigos. Desde que la ventaja del pulgar oponible permitió que los seres humanos pasáramos de ser simples cazadores y recolectores, a descubrir la agricultura y crear un entorno que no solamente comenzó a modificar el mundo, sino que nos comenzó a modificar a nosotros, pasamos luego a la etapa urbana en la cual la ciudad nos convirtió en seres diferentes y aceleradamente hemos llegado a una etapa que calculo que todos los presentes aquí hemos atravesado. Somos quizás la última generación que ha crecido en el mundo analógico y ha ido descubriendo el mundo digital. Recuerdo, supongo que con vergüenza, que terminé la universidad sin haber mandado un solo correo electrónico y que era una persona que efectivamente podía llevar con orgullo en el cinturón en una época un viper. La velocidad de transformación desde entonces ha sido gigantesca y esa velocidad que, como siempre, tiende a ser captada con mayor reacción por el sector privado ha sido tomada también como un desafío por nuestro sector público. El sector público del Perú, y es algo que debemos escuchar con orgullo, ha puesto un esfuerzo muy grande en servir mejor a sus ciudadanos a través de esta herramienta digital que no solamente ha transformado la manera de relacionarnos entre las personas y los gobiernos sino de relacionarnos en todos los aspectos. Hoy por hoy vamos desde enamorarnos de otra manera hasta comerciar de otra manera hasta cometer delitos de otra manera hasta perseguirlos de otra forma y hasta leer en las noticias que las sanciones entre naciones poderosas y otras ahora ocurren a través de la herramienta digital que es parte central de un conflicto hoy por hoy también en el mundo. En ese contexto, con todos los esfuerzos que un país como el Perú ha venido haciendo y con el éxito que hemos tenido, siempre insuficiente pero esencial en las últimas tres décadas por ser un país que se acerca, que se asoma al desarrollo, nuestro compromiso con el gobierno digital debe ser destacado y es un compromiso, como se acaba de mencionar, que de hecho destaca entre los más grandes de América Latina en este sentido. Por eso es con orgullo que en nombre del Presidente de la República felicito el trabajo realizado por parte de nuestro Estado, agradezco la colaboración de la OCDE para que avancemos como país en este sentido y no puedo, sin embargo, quedarme en las felicitaciones sin mencionar algunos de los grandes desafíos que desde los digital tenemos como sociedad y por lo tanto también como Estado. Somos un país a punto de celebrar 200 años de independencia y en esos casi dos siglos no hemos dejado de ser un país marcado también por las brechas enormes de la desigualdad. Esa desigualdad se manifiesta también en lo digital. Si antes hablábamos de la distancia entre el mundo urbano y el mundo rural, un país que en los años 50, como el nuestro, era 70% rural y hoy es más de 70% urbano, debe llamar la atención sobre la distancia que nos separa del mundo rural cuando hablamos de lo digital. Lo digital es, por supuesto, una gran oportunidad de acercarnos entre peruanos, de acercarnos en términos de educación, de acercarnos en términos de salud, pero como gobierno y sobre todo como Estado, creo que tenemos que tener muy en mente las brechas que nos separan del mundo rural y muy especialmente de los jóvenes rurales que en las próximas dos o tres décadas pueden marcar una diferencia esencial para el mundo rural de nuestro país. Sin duda, las oportunidades, como mencionaba, en telemedicina y en educación, gracias a lo digital, pueden ayudar a que esa transformación suceda en los mejores términos posibles. No podemos hablar de lo digital ignorando la realidad que vivimos hoy por hoy, una realidad en la que somos un país combatiendo día a día la batalla contra la corrupción. Lo digital es una herramienta hacia la transparencia, una herramienta con la que tenemos que seguir trabajando para arrinconar y desaparecer la corrupción de nuestro país. Tenemos también, y lo mencionaba, desafíos de seguridad. Y hoy por hoy también la lucha por darle seguridad a nuestros ciudadanos tiene que echar mano de las herramientas digitales para protección de todos nuestros ciudadanos, siempre teniendo cuidado con la privacidad y los derechos de las personas. Por último, más que comentario, es un par de interrogantes sobre el mundo en el que vivimos y el mundo que viene. El gobierno del presidente Martín Vizcarra es un gobierno decidido a no dejar las cosas como están. Entre los aspectos que se están luchando por cambiar, y estamos teniendo tropiezos que sin embargo no deben desanimarnos, están los tropiezos por renovar la justicia de nuestro país. ¿Cuáles son las herramientas que lo digital nos pueden ofrecer, no para la agilización nomás de trámites, sino para la verdadera transformación de un proceso de justicia? Yo recuerdo, no sé si con vergüenza vuelvo a decir, en realidad con alegría, yo alcancé a ver series de televisión como I Love Lucy. I Love Lucy, veo algunas sonrisas, correspondían a una época, hay personas que dicen no haberla visto, corresponden a una época en la que la televisión tomó del teatro todo lo que el teatro daba y colocó las cámaras. Si ustedes ven algún episodio de I Love Lucy, los invito a usar internet para hacerlo, se darán cuenta de que los planos duraban alrededor de 45 segundos sin que se cambiara de plano, era como si fuera teatro simplemente filmado. La televisión no había descubierto su lenguaje, filmaba el lenguaje teatral que había comandado el entretenimiento previamente. Tengo la certeza de que lo mismo ocurre con lo digital todavía. Lo digital todavía está emparentado con lo analógico. Lo digital todavía busca reproducir de una manera más fácil de compartir, más veloz, más eficiente, el mundo analógico, y sin embargo está descubriendo ya su propio lenguaje y cómo ese lenguaje altera la realidad. Volviendo entonces al tema de la justicia, tenemos que no solamente transformar la formación, la selección o remoción de jueces y fiscales. La justicia, como otros ámbitos de la realidad, debe ser transformada porque ahora vivimos en un entorno dominado por lo digital y debemos descubrir ese, entre comillas, lenguaje, para que sea más transparente, más pronta, para que probablemente prescinda de una cantidad de especialidades y necesite de otras. Y finalmente, un desafío que está también delante de nuestras narices y al que quizá no estamos prestando toda la atención que merece. La democracia también está amenazada por el entorno digital. La democracia también tiene que reinventarse con lo digital. Vivimos en un mundo donde es cada vez más difícil separar lo verdadero de lo falso, donde es más difícil saber si la noticia que uno acaba de recibir y probablemente compartir es verdadera y donde es difícil saber cómo alimentan sus pareceres y sus opiniones los electores. Y ya tenemos los ejemplos del Brexit o de la última elección norteamericana como grandes sospechas sobre si hubo influencias indebidas en los electores. Como un país democrático celebrando casi 200 años del deseo de autogobernarse como una república que ha hecho esfuerzos muy grandes por modernizarse para sus ciudadanos y para poner sus ciudadanos en el centro, el universo de lo digital nos obliga no solamente a acercarnos a nuestros ciudadanos con estas maravillosas herramientas, sino también a cuestionarnos cómo es que queremos crear este mundo que vamos a dejar para los peruanos del tercer centenario de nuestra república. Muchas gracias. Las palabras del presidente del Consejo de Ministros, Salvador de Solar, en el marco de la entrega del estudio de la OCDE, Gobierno Digital en el Perú, hacia un estado digital más cercano a los ciudadanos. Este estudio de parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha sido entregado hoy al presidente del Consejo de Ministros y se han resaltado los desafíos que tiene nuestro país en torno al mundo digital. Esta es la información desde el Palacio de Gobierno. Adelante, estudios.